Saboreando, saboreando Saboreando, saboreando Saboreando, saboreando Los besos que tú me das Te juro que no lo siento Tú me besas en la oreja y soy sordo de nacimiento Saboreando, saboreando 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 A las dos de la mañana. ¿Qué hora piensa venir este tipo? Quédate tranquilo. Si Quique dijo que firma, firma, Alfredo. Ay, Julito, Julito, qué inocente que sos. Está bien, te lo voy a buscar así te quedás tranquilo, ¿eh? No, no, no. Pero, ¿quién será a esta hora? Algún vecino. Seguro que me olvidé la luz del estadio prendida. Ah, ¿era usted? No sabés si está Quique. ¿El señor Quique? Sí. No. ¿Y no tenés idea de dónde lo puedo encontrar? Sí, en la casa. Vengo de allá, yo no me cansé de tocar el portero eléctrico. Bueno, está bien, pase. Usted ya sabe cómo son los porteros eléctricos. Venga que le hablamos por teléfono. Hola, señor Don Quique. El cholo le habla. ¿Qué tal? ¿Estaba durmiendo? ¿Y cómo se despertó? Ah, claro, por la campanilla del teléfono. Bueno, mire, acá le doy con su amigo, don Julio César, que le quiere hablar. ¿Qué hacemos, flaco? Hace tres horas que te estamos esperando en la discoteca. ¿Cómo que no vas a firmar? Ah, no. Vos diste tu palabra. Excusa, no. Esto lo arreglas directamente con Alfredito. Y vestite que en diez minutos te paso a buscar. ¿Algún problema, señor don Julio César? Sí, sí, siempre hay algún problema. Me robaron la moto. ¿Está seguro, señor don Julio? Pero se la dejé aquí, al lado de la puerta. Pero no, usted entró por aquí de a otra puerta. Ingrato. ¿Todavía que se la encontré? Acerrí, acerrán las promesas donde están. El amor, el amor, en promesas se nos va. Acerrí, acerrán las promesas donde están. El amor, el amor, en promesas se nos va. Ayer salí a caminar cuando de pronto escuché la voz de un niño que cantaba esta canción. Y me dio pena pensar que confundiste mi amor. El acerrín no es tan rayado, mi amor. Tienen el mismo color, se pueden confundir. Acerrí, acerrí, acerrán. Tienen distinto sabor. Si lo quieres probar. Acerrí, acerrán. Acerrán. Acerrán, acerrán las promesas donde están. Acerrán, acerrán, acerrán las promesas donde están. El amor, el amor, en promesas se nos va. Aquel que tiene un amor, si es que lo quiere guardar, que no prometa lo que nunca cumplirá. Muy fácil es prometer y confundir el amor. El acerrín no es tan rayado, mi amor. Tienen el mismo color, se pueden confundir. Acerrín, acerrín, acerrán. Tienen distinto sabor. Si lo quieres probar. Acerrín, acerrán las promesas donde están. El amor, el amor, el amor, el amor. Llegó Julio César con Quique. Menos mal. ¿Cómo fue? Un mal movimiento. No me digas nada. Tenis. Te desgarraste en un passing shot como Guillermo Villas. Sí, en un passing shot. Para mí es un cabelo para no tener que firmar. Y te digo más. Está bien, porque acá entre nosotros, tu amigo Alfredo no me gusta ni medio. Vos siempre pensando mal de la gente. Isaac, pensando mal de la gente. ¿Acaso pienso mal de Quique porque estaba bailando con mi hermana? Buen día. Buen día. ¿Alguna novedad? Sí, vino el canchero del club. ¿Tan temprano? Sí. Parece que anoche se desveló y aprovechó a pasar el limpio el informe que te encargaste. Ah, le pedí que me hiciera un cómputo de opinión. Es solo a vos y te ocurre pedirle una cosa así al chulo. No vayas a creer, ¿eh? Es la única persona del club a quien todo el mundo le dice la verdad. Y claro, porque saben que no se ofende. ¿Qué te dice el cómputo de opinión? Que pierda las elecciones 5 a 1. Buenos días, novito. Buenos días. Manito, de mamito. Mirá lo que nos está haciendo tu novio. Montesqui, 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 Capuleti Montesqui, 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 Capuleti Montesqui ¿Y esto qué quiere decir? Que si hoy fueran las elecciones, tu novio nos revienta Quique ya no es más mi novio Ay, nena No me des esa alegría, pero ¿desde cuándo? Desde ayer a la tarde ¿Cómo se lo dijiste? No tuve que decirle nada, se ofendió solo cuando le rompí el brazo